Es tocar el corazón de cada uno de los fieles de nuestro país para que seamos nosotros mismos los que apoyemos nuestra obra evangelizadora, nuestra iglesia católica y toda su tarea en el territorio nacional. Hola a todos, hoy nuestro invitado especial es el Padre Francisco Mejía. Él es el director del Departamento de Catequesis y Biblia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Francisco, bienvenido. Bueno, estamos en plena campaña Dona Nobis. Padre, ¿qué significa esta campaña? Toris, la campaña tiene un objetivo, es donar y con esa donación apoyar la obra, la tarea evangelizadora de la iglesia desde la Conferencia Episcopal de Colombia para las 77 jurisdicciones eclesiásticas que tiene el país, entre arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos. Esto quiere decir que este domingo 29 de agosto en nuestras parroquias en todo el país nos están invitando entonces a que donemos, a que hagamos parte de esta campaña. Claro que sí, la invitación a todos los fieles para que lleven su ofrenda a las parroquias y apoyen esta campaña. Es la invitación para que este 29 de agosto, este domingo, en todas las parroquias del país, cada uno pueda dar su aporte a esta obra de la iglesia. ¿Qué apoyamos? La vida de la liturgia, la vida de la catequesis, de la pastoral bíblica, de la pastoral social, el trabajo con niños, con jóvenes, todos los proyectos evangelizadores que desde la Conferencia Episcopal planeamos para todo nuestro país. Eso le iba a decir, es la forma de ayudar a todas las dioses, a toda esa iglesia y a esos rincones del país donde está presente nuestra iglesia católica. Claro, y con la pandemia se ha visto un poco desacelerado toda esta cuestión porque tampoco ya recibimos aportes y ayudas de las agencias internacionales. Entonces, es un llamado, es tocar el corazón de cada uno de los fieles de nuestro país para que seamos nosotros mismos los que apoyemos nuestra obra evangelizadora, nuestra iglesia católica y toda su tarea en el territorio nacional. Padre Francisco, y de pronto, antes del domingo que finaliza pues ya la campaña, alguna persona dice, yo quiero donar, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer visitando la página de la campaña que es donanovis.org o también en la cuenta del Banco de Bogotá, como lo están leyendo aquí en pantalla, o también en la cuenta del Banco de Colombia con el QR que aparece aquí en la pantalla. Bueno, Padre Francisco, una invitación final a todas estas personas que nos ven el catolicismo, a que se animen, a que se unan, realmente esa campaña que nos integra como feligreses, como personas comprometidas con nuestra iglesia y todo lo que hace. Llevemos nuestra ofrenda, nuestro aporte a la parroquia, lo podemos hacer también por estos medios que ya les hemos indicado y motivémonos para que donemos amor, regalemos esperanza y podamos entonces todos hacernos parte de esta campaña tan especial y sentirnos partícipes de esta obra evangelizadora de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.